Ay, no le quité nada. Nos dañaste todo lo que había abajo. ¿Aquí es abajo? No tenía nada. Tenía uno allá adentro. Aquí había estrella. Esto era una estrella. Todos estos globos estaban en forma de estrella. ¿Ya te enojaste? No, yo no me enojo, Raza. A veces te lo repongo. Y si me enojo, se me pasa rápido. Me faltan más cojines de colores. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mudar? ¿Qué? Me voy a ir a tu cuarto. Sí, más quisieras. ¿Quieres que vaya a tu cuarto? ¿Sí o no? No te deja, no te atreves. ¿Quién no me deja? No sé. Realmente no sé qué está pasando aquí en el oasis respecto a mí, con Jenny, con Maricielo, con Oana. A ver, no voy a estar toda la vida confundido. Se me están abriendo los caminos, sí, más factibles, con más sentimientos. Con la relación que tengo con Maricielo, se están dando cosas bonitas, cosas padres. Pero hay algo en mi cabeza que ahí está Oana, que no sé, no la puedo sacar del todo. Quiero pedir mi deseo para salvarme mañana, a ver si veo una estrella fugaz. ¿Cuál es tu deseo? Salvarme mañana. ¿Ah? Salvarme mañana. No, ahí está una. Sí, ahí hay otra. Hay un tema con las mujeres que quieren nominar a Oana, pero eso por celos. Yo siempre lo he dicho, es que Oana tiene luz propia. Por eso la adoro. Sí, he escuchado que todas me quieren nominar, todas las chicas, pero... No, 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 no. No sé por qué. No sé por qué. Pero te tienes que entregar. Integrar. Integrar. Pero yo lo he hecho. Mira, yo ya hablé con ellas. Yo te dije la última semana cuando estábamos en el equipo, que yo sentí que te separabas mucho. Ellas nunca... No puedo ir tampoco mendigando atención y amor. He ido una vez, he ido dos veces. He estado, he intentado hablar con ellas, pero si ellas no tienen ese feeling, esas ganas de recibirme, yo no puedo tampoco ir detrás de ellas. Lo he intentado muchas veces. Pero ellas ya están unidas, ya tienen su grupo, ya no sé. A mí me gusta llevarme bien con todo el mundo. Y antes de que venga Anthony, yo ya lo estaba viendo con las flores, agarrando las almohadas debajo de nuestro árbol. Entonces, digo, algo se está tramando, algo estará haciendo. No sabía qué, pero cuando vi las flores, sí, ya empecé a intuir. Yo sé que todo el mundo me dice, pero ¿por qué estás tan lejos? ¿Qué fuiste a ganar? No es que esté lejos. Estás haciendo una sorpresita para Maricielo. ¿Sí? Sí. No es que esté lejos, es que... Ah, mírala. Eso le va a gustar. Estoy haciendo otra cosa. Es para ti, Tony. No es que esté alejada, es que mi personalidad es así. Cuando veo que no me quieren, es como que prefiero no apartarme. me había comentado a Maricielo que había dejado de ser detallista con ella, que le gustaría que volviera a ser así. Entonces, se me ocurrió, dije, ¿sabes qué? Voy a cenar con ella aparte, voy a organizarle un spot lindo, con flores, velas, un lugar romántico, agradable. ¿Y aquí qué? Acuérdate. ¿Ya preparaste tu momento romántico? ¿Para ti? No, para mí no. ¿Qué pasa? Para mí no. Con el momento romántico. El que estás preparando. Mira, hasta que estás sudando, míralo. Sí, sí, esa es la actitud. Así tienes que actuar. Lo que más me molesta es que cuando le dije, ay, qué bonito lo que estás haciendo, me dijo, no, es para otra persona que me pidió que lo haga. Luego me dijo que quieres que sea para ti o algo así, quieres que te invita a ti. Como bromeando, ¿no? Y como que no son bromas porque yo sí tengo sentimientos y me lo creo. ¿Fuiste a ver allá eso? Me he visto de aquí. Bueno, de mi habitación también me he visto. Muy bonito. Ya. Ya. Que no pases muy bien. Que te viviendas. Pero avísame cuando lo hagas. No lo voy a llegar. A ver, yo no lo hice para mí, lo hice para otras personas, me lo pidieron. Yo soy el decorador. Oh, qué bueno. Good job. Dice, vale, que se va a ir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿De la casa, dice? ¿Será que ella ya no soporta que ella no sea tuya? No, no. O sea, hizo otra cosa y me vio. Tú llevas una presión fea. Y pasado mañana llega otra nueva. ¿Sería capaz de pasar eso, de que te guste la otra nueva más que las dos? Bueno, pasar toda esta vida puede pasar aquí y disfrutar la vida. Así es. Así es de linda la vida. Yo no estoy haciendo nada, yo no más estoy diciendo yo. Sí, está bien, sigue haciendo. Haz lo que tu corazón te dio. Cena conmigo mejor tú. ¿Eh? Mejor vente. Nos ponemos ahí abajito del árbol. Ajá. Y después, mañana todas contra mí. Créeme, y mañana todas contra mí, por estar con el bombón rubio. No. Yo voy a llegar la nueva. Taz, 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 taz. ¿No? Ah, sí. Nunca voy por acá. Qué verdad. No, vamos a cenar acá. No. ¿Really? No. Nuestra foto. Ay, qué tierno. ¿Tienes hambre o no? Pues sí. Sí. Ay, gracias. Veo los colchones ahí en la arena, con las velas, las rosas, porque justo me había preguntado cuál quesita me había gustado más. Y de verdad, la primera cita que tuvimos juntos con las rosas ahí pegadas. Y veo otra vez eso reflejado ahí, ahora acá en el oasis, con estas flores, con estas rosas que estaban hermosas. Ahí tengo un ramo lleno de flores. Esta semana no pude competir contigo, aunque me hayas invitado a la cita de Carlos Ponce. Ya se va a acabar la semana. Mañana se juega por la inmunidad. Entonces no hay premio, pero este es nuestro premio. Claude llegó, bajo perfil, inseguro de sí mismo. Muy inseguro llegó. O sea, ¿por qué? Yo no sé por qué tú te sientes insegura. Si tú no dices nada, nadie lo va a notar. Mi amor, no, es que se le nota. El tema es que se le nota. Porque puede ser que yo esté muy aquí, de que muy hablando, muy segura, pero tú no sabes cómo yo me sienta. Bien. Yo no tengo por qué demostrarle a nadie mi debilidad. Pero a ti se te está notando. ¿Por qué? Incluso yo tenía que repetirle que él es bello. Yo se lo decía, tú eres el más bello de aquí, de la casa. Completo, completamente todo. Y mira cómo trae a más de una loca siendo el centro de atención, sin buscarlo. No, si lo veo, eres muy inteligente, él sabe lo que está haciendo, está jugando muy bien.